Leamos las noticias, vamos a excusarlo y vamos a divertirnos. ¿Qué te parece? Señorita, ¿el médico ya vino el día de hoy? Sí, vino temprano. Pero estaba aquí la hermana de Ángel y se fueron a su oficina para hablar. ¿Qué? ¿Quién? Sí, un hombre alto, guapo, Pedro. Pedro dijo que se llamaba. Y quería hablar con el doctor acerca de la condición de Ángel. ¿Qué es? Doctor, buenos días. Señoras y señores, buenos días. Por favor, ven las horas. Hola. Víctor, tenemos un problema. Algo pasa con el hermano de Ángel. Escucha, ese tipo quiere asesinarlo, quiere desconectarlo. Sí, pero entiende que como familiar inmediato él tiene la última palabra. Qué erónico, sus padres nunca han venido a licitarlo, ahora han reclamado la última decisión. Ya te expliqué. En todo caso, ellos pueden negarte a ti ese derecho. No creo que lo hagan, yo soy... Tranquilo, tranquilo, esperemos que eso no pase. Yo pienso que deberías hablar más con los familiares de Ángel. Ni siquiera Ángel se llevaba bien con sus padres. Felizmente yo los hice que hablaran después de cinco años que lo ignoraron, porque yo no olvidé y los llevé. Deberías hablar con ellos, porque con las preguntas de Pedro, porque tú tienes razón. Razones de ti. Que lo quieren desconectar. Reina, ¿no me vas a saludar? Chino, Ema está aquí en la casa y puede venir a la cocina y nos va a encontrar. Ojalá, que nos vea. Quiero gritarle a todo el mundo que te amo. Por favor, no seas tonto. ¿Dónde vamos a hablar de nuevo? No puedo. Hoy estoy ocupada y toda la semana la tengo complicada. Escúchame, no te me estarás escapando, ¿no? No. Pero Chino, ¿por qué no hablas muy tanto? ¿Por qué no tratas de arreglar las cosas? Ella es joven y ella es una chica inteligente. De pronto, está confundida. Y no puede entender que para ti es muy importante una familia. Pero escúchame, no entendés que no la quiero más. Estoy enamorado de vos, Reina. Por favor. Yo no quiero. Hola, Chino. Hola, Ema. ¿Cómo estás? Yo no sabía que estabas aquí. Vino a buscar el baño. Ah, voy. La voy a salir con Bolivia. Vení más tarde. Ya, yo te acompaño. Yo te puedo. Yo voy contigo. ¿Me vas a ir a bañar? Ajá, sí. ¿Te voy? Vamos. Chau, Chino. Chau. 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 Gracias, hermano, compañeras. Porque desde que me vamos a volver a la casa, Aularia no va conmigo a ninguna parte. Nada más que hablas de brujería, del pasado, si no existen para acá, si no existen para allá, qué sé yo. Roma está igualita. Esa mujer te quiere. ¿No te cree? No te me hagan inocente, Horacio. Yo creo que yo soy tonto, que no veo la miradita de ustedes. Es un poco difícil. Claro, lleva muchos años sola. Bueno, desde que yo la conozco. Pero es una buena mujer. Yo no sé cuánto más va a aguantar, pero un día dice que me quiere, otro día no me habla, no sé. ¿Sabes qué? El corazón te dirá cuándo suena la alarma. Eso sí. Si estás muy enamorado, a lo mejor ni la escuchas. ¿Sabes qué? Vamos, Palaquina, a tomarnos una cervecita como nos gusta a nosotros. Qué bien fría. Mire, don Papo, yo quería hablarle a ustedes de algo muy importante antes. Por eso lo acompañé para acá. Ya me lo he imaginado. Se trata de Carica. Dios mío, ¿en qué tal ha metido ese muchacho ahora? ¿Cómo se hace? ¿Es, pues, a ti, a ti, a ti, a ti, a ti, a ti? Sí, 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 sí. ¡A ti, a ti, a ti, a ti! Cinco minutos de descanso, chicos. Hola, mija. A ver, chicos, vamos de nuevo. Estamos de cinco minutos de descanso. Ay, perdóname, tengo la cabeza grande. ¿Es por la bebé? No, ella me distrae. No puedo ir. Ay, así es. Tuve mala noticia hacia hoy, pero estuve en el hospital. ¿Y? Como puedes imaginarte, ya está hecho dueño del enfermo. Ha cogido el tratamiento de Ángel y piensa desconectarlo. Si no hay mejoría. No, no puede ser. Algo tenemos que hacer. Nada, mi amor. No tengo derecho. Pero te dejas de diez años, de algo tiene que valer. Ante la sociedad y ante la ley no somos nada. Nada. Se ve. Ángel se va a poder bien. Lo único que necesita es tiempo. Nada más que tiempo. Lo sé. Lo sé, pero no podemos permitir que lo disfruten. No lo vamos a permitir. Yo te lo prometo. Lo sé, pero no podemos permitir que lo disfruten. Lo sé, pero no podemos permitir que lo disfruten. Lo sé, pero no podemos permitir que lo disfruten. Lo sé, pero no podemos permitir que lo disfruten. ¡Gracias!